Pero nunca te han contratado en una campaña. Hoy en todo este tiempo no he tocado en ninguna campaña. Pero cada vez es más batra eso, porque antes era como que veía que tocaban, ahora ya tocan y después saltan y con el político ahí como... ¿Cuatro veces te tumbaron shows? Yo cacho que sí, yo cacho que sí. O sea, por A o B, por esto o por lo otro, por balacera o por lo que sea, así. No voté por Novoa. ¿Votaste por Luisa? Pero porque ya no me tocaba otro. Pero tampoco quiero que me digan correísta. Yo básicamente del Estado lo que necesito es que me deje trabajar. No jodas. Con que no me interrumpan mis shows, yo me conformo. Cuando solo siento así como unos pasos, así, regreso a ver y chucho la bota de un chapa. ¡Pum! Me patea. Directo a la patada. Directo a la cara, a la patada. Y mi primo se logra botar al río, loco. Y se va corriendo, loco. Fumo hierba y fumo hierba ya ni siquiera soy el man. ¿Cómo señor? Fumo hierba en agua. En piscina, en el mar, en el río. ¿Cómo señor? Para componer, hacemos campamentos de composición. Fumo ahí. Ahora mismo estoy promocionando un tema que se llama La Llamada, que es con el Álvaro Bermeo de Guardarrayas. Se han contratado pandillas y han sido a tocar para pandillas. Aquí en Quito. Pero antes de este boom pandillero que hay ahorita que se están dando duro. Claro, ¿y cómo fue esa bobada? Pero no, nada de las pandillas de ahorita. Pandillas clásicas. ¡Papá! Hoy voy a probar el hambre, no puedo esperar. Quiero ya mi rapidito. ¡Papá! 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 En tres minutos como sabe rico. ¡Papá! 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 La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños Ubicados en las calles Manaví desde Coronel hasta Chimborazo Febres Cordero y Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile Y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro Durante todo diciembre de 9 a 17 horas Juntos hacemos un Guayaquil más productivo Guayaquil, fuente a los guayaquileños Si eres la primera en despertar para cuidarte tu hogar y tu familia Para que a ellos no les falte nada, salud, alimentación y bienestar Cuidando Vidas es para ti El primer sistema de cuidado del Guayas y del Ecuador Que a través de sus servicios gratuitos reconoce tu esfuerzo y trabajo en casa Cuidando Vidas de la Prefectura Ciudadana del Guayas El mejor plan está en casa Porque ahora tendrás todas las series y películas de HBO+, Incluido en tu plan de internet de fibra óptica Todo desde 17 dólares Contrátalo al 505 mil Vamos a ver acá Gracias por ver el video. Divino rencor. Deparado de tenerlos, hoy ya deben estar todos o chuchaquis o aún festejando a la ciudad de Quito o empezando a festejarla y cada uno verá qué es lo que tiene que hacer. Ahora sí, voy a buscar repito, repito porque luego se me pasa y luego no pasa dos cosas al mismo tiempo, ahí estamos. Viva Quito, se acaba el año, hemos estado aquí un poco luchando con los horarios de la luz que nos dejó el rey de las tinieblas, el señor Guillermo Lazo. Pero aquí estamos, camellandito, camellandito, no Nando. Bueno, feliz, gracias por conectarse, suscríbanse, like, todas las bebadas que saben que tienen que hacer. Vamos a cumplir nueve años al aire ininterrumpidamente. Gracias a Rapidito de Oriental, la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan, empaque ecoamigable, sabor a pollo picante, latitud cero, 100% moshlaka, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Este es mi favorito, es la IPA, la reventador. Gracias a Uribe Shrashkov con su proyecto Aurora listo para la entrega en la ruta viva. Gracias a Claro. Ya puede ser los primeros en tener el mejor financiamiento de Claro para tu nuevo iPhone 15. Desde 24 cuotas de 47,19 al mes, pídelo con envío gratis a claro.com.es. Y a Cuscuy, que no me han dejado aquí, se apaga la luz cuando dice el lazo y aquí empiezan a desaparecer las cosas. Que es el emprendimiento de mi mujer, portavasos y muchas artesanías personalizadas. Aquí abajo saldrán sus redes sociales, sigan a Cuscuy, no le sigan a mi mujer, por favor. Que de eso vivo y bienvenidos. Para mí es un enorme placer tener la conversación de hoy con un artista de la escena, de los más reconocidos de la escena Ander, proveniente de la maravillosa ciudad de Ambato, radicado en Quito, pero que recorre todo el país. Rey de lo urbano, que no quiere decir de música urbana, sino así de la calle. Me refiero, por supuesto, a Guanaco. ¿Qué más, mi brother? ¿Cómo vamos? Bien, ñaño. ¿Qué tal? Saludos a todos. ¡Ah, Olpar! El viejo Parra. Estaba olvidando, gran amigo. Este, whisquito. Sí, muchas gracias, de una. Venga ahí. Ahí hay agüita si te quieres poner agüita. Y hielito si te quieres poner hielito. Démosle purete. Es purete. A ver qué. Sí o qué. Dale, hermano. ¿Cómo vas? Bien, todo bien. ¿Vos? ¿Qué tal, Saludcita? Hasta que por fin viniste, ¿no? Sí, loco. Es que soy de lejos. Llegué de... Vivo en Baños. Acabo de llegar. ¿Vives en Baños? Vivo en Baños, sí. ¿Y por qué? O sea, eres de Ambato, pero ¿por qué Baños? ¿Por qué Baños? Porque creo que es una ciudad relajada, un destino chévere. Así... Tienes ese... Puedes hacer el Bypass entre Farra y Montaña y Aguas Termales. Y Amazonía. Claro. Cerca también. Estás al toque de irte a cualquier cascada a echarte tu clavada y eso. Pero ¿qué tal? Estás yo no he ido en años, loco. Antes era de putas. Pero la última vez que fui estaba demasiado reguetonero, demasiado karaoke, demasiado... Me ha sido raro. Es que creo que hay las dos cosas, ¿verdad? Te puedes ir a meter en la calle de los bares y de ley, eso es lo que abunda, pues. Ya si no le haces el perreo, está frito ahí. Pero si quieres hacerle como otro trip más barcito, más masaje, más aguas termales, más caminata, paseos... Hay de todo, loco. Es del putas, en realidad, Baños. Oye, pero yo te vengo invitando desde el 2019. No mientes. Me cancelaste en el 2019. Porque en ese tiempo yo criticaba el paro nacional y a Leonidas Issa. Entonces ahí yo no era cool en la floresta, loco. Ahora como ayudé a votar al lazo, ya soy más cool en la floresta. Entonces ya me quieren... Ya en la floresta te quieren, dices. Ahora ya me quieren... Me odian menos después de lo del lazo, loco. Es que eso está así, ¿no? La gente, el pueblo es ahora de derecha. ¿Cómo es eso? O sea, la gente del pueblo, el obrero, el que trabaja de cajero en un supermercado, es de derecha. Ya. Y ahora de izquierda son la gente de la floresta. Entonces por eso es como que no hay consistencia en ninguno de los dos lados, siento. Claro, pero el de la floresta es de izquierda, pero de izquierda cool. Así de izquierda de Adidas. Y el de derecha de... Y el de derecha de... Del pueblo es... Y el de derecha que tiene un trabajo en el que es empleado, también es como estás votando por empresarios o por banqueros que no sé qué tanto te representan. Pero es que a mí ya no me representa nadie, brother. No, no digo a las personas que ejercen eso. Pero también, al pueblo no le representa nadie. O sea, el que se cree el representante del pueblo, se roba el nombre del pueblo para beneficio propio. Pero has cachado, o sea, no sé si pasa, pero hasta en familia, en un almuerzo, comienzan a discutir como de equipos, o sea, como se ponen la camiseta. Yo también soy del pensamiento de que no creo en nadie, cachas. Hasta que demuestre lo contrario, hasta que haga algo, hasta que... Todo el mundo es pillo hasta que demuestre lo contrario para ti en la política. No tan así, pero digamos, siempre entro con duda, cachas. No pondría mis manos al fuego. Tengo una carrera de 25 años, no tocaría, supongo, en el cierre de una campaña, así, solo porque es... Porque sí, ¿me entiendes? A veces como que sí colaboro en cosas como temas de ecologista o ese tipo de cosas, pero... Pero nunca te han contratado en una campaña. Hoy en todo este tiempo no he tocado en ninguna campaña. Una cosa es que no he tocado porque tengo un principio biológico. Ah, no, me han querido contratarme. Y otra porque no me han contratado. No, no, todos los años sí me llaman a contratarme, cachas, sí me llaman a contratarme. Pero cada vez es más batra eso, porque antes era como que veía que tocaban, ahora ya tocan y después saltan y con el político ahí como que... Claro, y tienes que hacer un TikTok y tienes que luego, pucha, amanecerte con el man por poco, loco. Chucha, así dicen, yo no he visto en carne propia. Antes era tocada y salida, dices tú. Yo cacho que antes era como que iba una orquesta, tocaba y ahora les veo ya saltando con el candidato, haciendo coreografía, el pasito TikTok, toda la... Oye, pero el pueblo es de derecha, tú dices solo por el voto, porque hemos votado dos veces por la derecha. A mí me parece que sí es un poco así, que es como que la gente, digamos, no está consciente de su estrato, de su situación económica, de a dónde pertenece, de su clase, no tiene conciencia de clase. ¿Y por qué el pobre no puede ser de derecha? No, sí puede, de que puede, puede. ¿Por qué el indígena no puede ser de derecha? No puede, y es más, hay un montón. Anda a verle al doctor Chango ahí de tu provincia, un puerto indígena de derecha, está que la rompe. Yo sé, yo sé, yo sé, pero me refiero en el tema de que, por ejemplo, el otro día un pana me decía como que está de acuerdo en que privaticen un montón de cosas, y yo digo, chuta, pero ¿y tu papá de qué vive? Si tu papá también es obrero y está jubilado, ¿y de qué viviría? Entonces, como que hay que buscar la ecuación. Yo no creo que es derecha o izquierda, o sea, en 2023, no creo que es izquierda o derecha, es como, pucha, transar y hacer como una construcción de algo nuevo que nos ayude, porque los sistemas, se nota que no han funcionado, digamos, los Estados Unidos, no por ser capitalista está increíblemente. Ni los otros, ¿no? O sea, pero... Ni los capitalistas, ni los socialistas, todos tienen sus... Claro, o sea, bueno, ese socialismo de, digamos, Noruega, de Finlandia, de Dinamarca, eso ya es otra cosa. Claro, pero es que le ponemos siempre como ejemplo a esa verdad, pero los manis son otra cultura, por loco. Nosotros acá somos la cultura del sabido, por loco, del sabido. O sea, entonces, va a ser difícil que lleguemos a eso. Pero eso es lo que digo, que tal vez ya están caducos los sistemas, ¿no? O sea, no es como... A mí eso de izquierda o derecha ya no me representa. Es lo que te digo. Yo tengo cosas muy de derecha. Es en lo que estamos de acuerdo, mi querido Luis Eduardo. Yo tengo cosas muy de derecha y tengo cosas muy de izquierda. Entonces, eso me demuestra que en mi caso personal, esa división francesa del siglo XIX, ya no funciona. Y creo que la mayoría de gente es así, o sea, yo creo que ya tú bajas ahí a hablar con la gente y la gente no está en que la sociedad lucha contra el empleador o por eso. La gente quiere camello y que no le jodan la vida, por loco. Un chuta, ahorita sí es lo que necesitamos. O sea, que dejen camellar, loco. Que por último dejen que uno mismo se invente qué camello hace, pero que dejen camellar. Porque te digo, este año ha sido como el año con más... Que hemos tenido más... ¿Cómo se llama? Estados de excepción. Entonces, por lo tanto, como músicos se nos han caído un montón de shows. Casi como pandemia, dices vos. Peor, loco. Porque en pandemia por lo menos sabíamos que todos estábamos en la verga y decíamos, bueno, todos estamos mal. El mundo entero está mal, pero aquí es como... Soñabas, te endeudabas, veías cinco conciertos al frente y después, ¡puc! Se caían. Después, ya bueno, pasó. Todos por seguridad. Sí, y después otra vez volvías a soñar, a endeudarte, a pensar, en tirar para arriba. Y otra vez, pero cuatro veces consecutivas, ¿no? Pues, loco. Cuatro veces te tumbaron shows. Yo cacho que sí, yo cacho que sí. O sea, por A o B, por esto, por lo otro, por balacera o por lo que sea, así. Es que es jodido, por lo menos la situación es terrible. Lo que tuvimos que esperar para grabar este castigo por... Ni siquiera hay luz, brother. No sabes, puto, este país. Yo me subí a estos siete pisos, llegué así, dije, ojalá no empiece de una porque si no voy a salir. Claro, no, yo también me dijeron, ya está arriba. Y dije, pues, espera que sube la luz para... que llegue la luz para no subir por las gradas. Oye, pero... Novoa no te genera ninguna esperanza. Puta, quiero pensar que sí, cachas, que... ¿Votaste por él? Quiero pensar que sí. ¿Querías pensar que voté? Si voté por Novoa. Sí. No voté por Novoa. ¿Votaste por Luisa? Pero porque ya no me tocaba otra, tampoco soy fan. Es que no quiero tampoco meterme en ese que es como... Claro, pero votaste por Luisa. Ya. Sí, pero... O sea, entre las dos opciones dijiste, prefiero... Sí, 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 es que siento que ya no sé, loco. O sea, de los dos lados igual. Pero tampoco quiero que me digan correísta, cachas, porque no estoy ahí, pero sí... Sí temo un poco a... ¿Te da miedo Novoa? Me da miedo todos, loco. O sea, no me dan miedo, porque ya me ha tocado demostrar que uno es el guerrero y sale como sea adelante, pero... Al final, como sea, es uno el que se fue. Pero lastimosamente es así, o sea, es como que estamos en un momento en el que... En el que no es difícil para nadie, o sea, chuta, le deseo lo mejor a Novoa. Ojalá lo logre, cachas. Sí, igual todos los correístas ahora son novoístas, ¿no? Ah, claro, hicieron la tranza. Están de ñaño, pues, loco, de ñaño se está. Y a mí me parece bien. Lo que igual me parece inteligente te iba a decir, porque si no... Hay mucha huevada, pues, loco, o sea... Primero, o sea, a los correístas hay que también hacerlos corresponsables del éxito o del fracaso, pues, loco. O sea, a ver, camillemos todos y pues, puto. Es que hasta cuando tienes un terreno, loco, tienes que transar con el vecino. Vea, aquí voy a poner un muro y conversas, ¿no? Entonces, creo que es parte de... Más bien, me parece muy inteligente de justo con la oposición hacer la tranza. Veamos qué pasa, pero tampoco confío... Suponte en la asamblea del lado correísta. Tampoco es que uno confíe tanto, pues, loco. O sea, es como... De ningún lado, pero la asamblea es la asamblea, pues, loco. La política es la política. Pero el hecho de que sea joven no te genera esperanza. Eso sí, eso sí. Y que estudió en Berkeley. ¿Por qué? No sé. No sé, tengo la esperanza de que si se atreve a cantar en un carpool por ahí, capaz... Claro. Puede canchar. Tal vez tiene una conciencia en el tema cultural. Claro, y decían que la fiesta en Olón cuando ganó era un fucking rave, loco. O sea... No lo dudo. Con pulsera VIP, así, para la people, unos pocos ahí con pupila dilatada. O sea, creo que cachó un poco más que el viejo patojo que se fue ahorita, pues, loco. Sí, ese man estaba perdido, ¿no? Sí, pobre. Y fingía enfermedades, creo, ¿o qué? ¿Para hacerse el cojudo? ¿Para hacerse el cojudo siempre, o qué? Sí, yo creo que fingía cosas peores, como riesgos innecesarios del país para que suban los bonos y él jugara los bonos por ahí con sus amigos inversionistas por afuera. Totalmente, loco. O sea, es que le sacaron un montón de papers y de huevadas y la gente decía, es que así es la gente que tiene dinero, bro. Y es como... Se normaliza un montón de conductas, ¿no? Esto de tener temas offshore y todas esas cosas. ¿Pero qué tiene de malo tener plata offshore? Que... Entiendo yo... No tiene que tener como aspiración en la vida tener tu paraíso fiscal, loco. O sea, eso es como no pagar impuestos y pasarte por la izquierda todo. No, pues sí estás pagando impuestos, estás pagando impuestos donde los generaste, pero luego vas y guardas la plata en otro lado. Si es tu plata, bien a vida, guanaco. Si vas a un concierto, sacas un tema y te ganas un buen billete y te quieres gastar en chupando, bailando, invirtiendo en la Iglesia de la Sagrada Revelación, comprándote pisos, este... Es problema tuyo, loco. Mientras el origen de la plata sea sano, pues, loco. Ahí está la cosa, o no. En los paraísos fiscales también puedes coger dinero de delitos o de... Puedes. ...tráfico de blancas y nadie te va a preguntar por qué está esta plata aquí. También aquí en Bancos Rosados también puedes hacer esa huevada, pues, loco. Pero como que ese discurso de que, pucha, todo empresario y que mueve su dinero por el mundo y sus inversiones está mal y de ley oculta algo, tampoco, ¿no? Digo, ¿a vos no te da ganas de tener plata afuera? O sea, si tuviera plata capaz sí tendría una cuenta por el otro lado. Claro, pues, loco. Si tuviese tanta plata. Sí, o qué. Entonces no quiere decir que guanaco, pucha, tenga la mente pervertida. Pero claro, yo no estoy en lo público tampoco, ¿me entiendes? Yo tampoco estoy... O sea, si me gano de 10 conciertos, es mi plata ganada con mi trabajo. Claro. Que es otra cosa hacer un funcionario público y tener tu plata por ahí. Claro, pero Lazo tenía esa plata antes cuando era banquero. Y le sacan luego al entrar. Pero si ve Shakira, puta... O sea, vos dices el man no hizo nada malo ahorita. No, hizo todo malo, loco. O sea, no se pateó nada. Yo tengo unas serias... O sea, vos dices que es cojudo, ¿no, ladrón? No, no, yo digo que es un hijo de puta delincuente. Eso digo yo, que eso, ¿ya? Y espero que la justicia le alcance más pronto que tarde. Porque ya sí la política, la condena pública y la condena de la historia. Pero a mí no me van a decir que el man no sabía lo del cuñado y toda la huevada, pues, loco. A mí también eso me parece... No, pues, loco. Mejor ni digo, vaya a decir que ya no amanecemos, loco. Sí, sí, sí. Oye, esta bronca con Verónica va de que la mandan a Israel y toda la huevada. Es que esa es una de las cosas que me da duda, loco. Porque es como que, a ver, nos lanzamos los dos de candidatos para... A la presidencia. No tenían puta idea que iban a ganar, pues, loco. Claro, esto también me dio a pensar de una. Estos manes no se la creían que iban a ganar. Y no se la creían. Es como que te afiliaste con... Ah, la Vero tiene papeles. Claro. Ella tiene los papeles listos. Mientras, métele, porque no hay otra. Y es mujer, para que se vea chévere. Exactamente. Y es como en la mitad te das cuenta quién es. Porque, claro, cada que abre la boca, la man le caga a él. Claro. Yo cacho. Entonces vos, si es que fueras él, también la mandarás a... ¿Por qué no ves si llueve en tela? Sí, sí, pero es triste. Que sea una coincidencia, ¿no? Lo bacán sería que sea un proceso político en el que decimos, bueno, puto, nuestro proyecto país es hacer esto y vamos juntos a lanzarnos para presidente y vicepresidente y construimos y a colaborar. No que al primer mes te tenga que despachar porque cada vez que abres la boca no me representas ni representas el ideal político del partido. Cachas de eso. Claro, pero la man también hablaba huevada. Lo que sí es verdad. O sea... Yo no niego que hablaba huevada. O sea, bien está que le manden, pero... Sí. Pero yo creo que también uno tiene que tener derecho a hablar huevadas. Ah, claro. Y a pensar huevadas. Obvio. O sea, huevadas para mí. Seguramente la señora tiene un desarrollo de su ideología y todo el asunto. Pero en política también se vale ser huevón o huevona, como se diga. No, en todo. Creo que en la vida, ¿no? Porque todos ignoramos. Entonces creo que ahorita está muy penado. Todo te cancelan porque cometes un error. Dices una palabra fuera de tono, en el lugar de impreciso. Tus panas de la floresta son los más canceladores de la cancelación mundial. Obvio, obvio. Ahora que tienen 40 años, pero hace 20 eran fumadores de polvo escuchando punk en la mariscal. ¿Por qué dices mis panas de la floresta? No son mis panas. No son tus panas. O sea, digo la gente de la comida y de la cena. Mi equipo de trabajo, ¿quién es? Gente de provincia, loco. Full paisano. Esa es mi gente de trabajo. Tengo amistades, obviamente, colegas de la música, pero a mí no me representa esa gente. Yo no vengo de ahí. No te representa la gente, el hipster quiteño. No, yo soy de Ambato, loco. Yo soy el ambateño que sí conoce el sur de Quito y sí conoce el norte norte. Yo te he tocado en Carapungo como te he tocado en Quitumbe o en la ciudad de Libarra o en Pizulí. Entonces no pertenezco a esa esfera ni a ese estrato tampoco. Pero sí cachas los que te digo, los de nuestra generación. Total, total. Que son súper ambientalistas, súper conscientes sociales y son hiper canceladores los manes y las mujeres estas. Pero hace 20 años... Me voy a echar esta biela. Dale, sí. Se abre así, estoy off. No, tráeme un... Que me estoy muriendo de sed, perdóname. No, no, por eso está en el trago. Sí, loco, me parece como la nueva sociedad del chisme. O sea, como que en los 80s el chisme era, ve, el hijito de la marujita anda en malos pasos, está tomando. Ahora es como lo mismo, pero con redes sociales y te cancelan, loco. Entonces es como una sociedad del chisme. ¿Y nunca estuviste cancelado o a punto de ser cancelado? Creo que todo el tiempo estoy a punto de ser cancelado, verás. Porque sí me mantengo políticamente incorrecto en muchas cosas, creo. Y sí he estado también en el filo de la navaja, cachas, pero... O sea, yo una vez que hubo un riesgo inminente, fue cuando pasó lo de Sudacaya. Que no fuiste tú, mancachas. Pero dije, pucha, me van a cancelar a todos los... A los nueve, claro. Y dije, pucha, ahí bueno, tú, pasa acá. Hermano, ¿qué te voy a decir? Reaccionaste a tiempo y correctamente y me desquivaste las balas, pues loco. No, yo... Chuta, yo... ¿Sabes qué es lo bacán? Que la gente sí me conoce quién soy, loco. Claro. Entonces sí, cachan como... O sea, no por hacerme el chuchas, pero sí. Cualquier cosa puedes decirme, pero... No, no he sido un patán. Oye, pero esa época fue dura, ¿no? Cuando pasó lo de que se desintegró la banda, loco. Porque fue... Más, te digo que la banda ya estaba desintegrada cuando pasó eso. Pero no lo hicimos público, que tal vez fue un error. Para los que no sepan, hubo un caso, no voy a decir el nombre, pero aquí no se trata de patear al caído tampoco. Hubo un caso de violación de género. Pero también me pones a mí a dar la cara por esa huevada, así que... No, no, yo te pregunto, porque era una banda en la que tú participabas. Sí, sí, o sea, lo que te voy a decir al respecto es como que había la banda, pasó esta cancelación. Hubo un participante que cometió un error enorme. Y hubo gente que disparaba para todo el lado, loco. Sí, y eso ya ha pasado en varios lugares, así, y es como, no sé. Es que, mira... Pero tú, ¿cómo te sentiste, loco? Era un proyecto del puto de esa banda, loco. Es que eso te digo, esa banda ya no existía cuando pasó, ya no existía. Pero igual era un proyecto del puto de loco. Era un proyecto del puto, así que sí. Pero yo ya estaba como también cansado de ciertas dinámicas, también un poco... Un poco turros de parte de... De sus, ha dicho. Ajá. Entonces yo ya puse mi carta de renuncia, pero interna, nunca lo hice público. Porque si lo hacía público, también me caían como, ah, el caí en el que siempre... Porque ya era la segunda vez que me abría, ya hubiese sido como... Ya aguanté ese hate, ya no quería aguantar otra vez. Pero en cambio vino de otro lado. Y, bueno, pasó lo que tenía que pasar y creo que la gente tuvo que pronunciarse, decir lo que quería. Pero así también creo que el tiempo y las aguas me dan la razón, cacho. O sea, aquí estoy intacto y puedo dar la cara donde sea, quien sea. Porque, ¿qué voy a caer? Yo no he hecho nada, bro. Absolutamente. Pero la gente que manda hate, puta, quiere repartir por todo. Y mientras más caigan en esa balacera, son más felices, loco. ¿No ves lo de... Que para mí es de claro ejemplo, lo de caballeres en el Tena. Sí. ¿Cómo se regocijan en la miseria de una persona enferma, cachas? Puta. Puta, la gente filmándole, haciendo chistes, riéndose. La policía poniéndole gas a dos centímetros de la boca, pateándole en el suelo. Cuando a ese mal le sentabas de una sola, le ponías unas esposas y se acababa el chiste, loco. Sí, loco, le comprabas un pincho, loco, de los que querías llevarse y capaz ya se iba, loco. Pero yo cuando... Pero la gente se regocija en ver la miseria del exitoso, del que está haciendo algo productivo. No solo del exitoso, sino en la miseria de cualquier otro. ¿Me explico? Si es que es del exitoso mejor... Del pobrecito no tanto, porque el pobrecito siempre es como que dices, no, pobrecito. Sí, pero no tiene que ser famoso, porque si es que sea... No, exitoso digo, exitoso. Pero bueno, exitoso o no exitoso. Yo no me considero famoso, pero sí me considero exitoso. Pero, por ejemplo, la gente también, o sea, si le va como la gaybora al vecino, también es como, ves, vecino, ves, hijo de pucha, que ni sé qué, ni sabes, Juanita, la de allá. No tiene ni para comprarse un pan, pobrecito los hijos, así. Claro, pero si bien está, ¿no? Para vestirse, irse con la moza, que tal y cual, que ni sé cuánto. Pero lo de cabides a mí sí me dio pena. Me dio pena por el flaco, porque creo que es un emblema... Me dio ira, loco. Me dio full ira. ¿Con él? No, con la gente, loco. Claro, a mí con él me dio pena, pero a mí lo que me cabrá es que la gente es impoluta en redes sociales. O sea, nunca han chupado, nunca han metido los cachos, nunca han fumado huevadas, nunca se han ido... Nunca nada. Entonces, puta, aquí abajo me estamos hablando, borracho, hijo de pucha, que ni sé qué, que ni sé cuánto de lema están puteando. ¿Ya? Pero cuando lo que está poniendo borracho acá abajo, vos, coche, tu madre, te debes levantar en una cuneta el fin de semana pasado, pucha, al lado de quién sabe quién, hijo de puta, con el calzón abajo. Pero para putear en redes sociales son tigres, pues, loco. Y para hacerse las santas palomas, loco. Sí, pues, es que a veces también, no sé, no siempre, pero pienso que es a veces de gente demasiado joven, idealista, de hasta 20 años, entonces como que no ha vivido lo suficiente y no ha topado todavía sus miserias o sus decadencias, me parece, en algunos casos. No, porque yo también veo de mayores a mí y de mi edad también. El otro día pusimos una imagen de Miley Cyrus con una cara de María Paula Romo, este, hijo de puta, una indignación, brother. Y ese pobre Miley Cyrus, loco. O sea, porque también ahí caen discursos, y por ejemplo, ahí viene otra vez lo del abad. El feminismo, entendiendo el feminismo como el feminismo de Twitter, que no es el feminismo. Los feminismos, creo. Sí. Porque, claro, hay diferentes corrientes. Sí, 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 y hay unos radicales y unos más racionales que otros, aunque las luchas son absolutamente legítimas. Entonces, a la verdad le decían al principio como antiderechos, antimujeres y tal y cual. Luego, ahora que la mandan a Tel Aviv, es, pucha, víctima del patriarcado opresor de Daniel Novoal. Entonces, no cacho. Y tampoco cacho a las mujeres políticas que utilizan la lucha feminista para ponerse un escudo. Entonces, ahora cualquier huevada, tú a una mujer política le cachas choreando. Y es, me lo dices porque soy mujer. Y nadie se cabrea por eso. Bueno, pasan muchas cosas ahorita. O sea, cada quien en ese mundo se defiende como puede, creo yo. Por eso elegí la música, bro. Pero, por ejemplo, a ti. Pensé que me ibas a hacer una entrevista de música. Sí, vamos a hablar de todo. Tengo que ser de México, tengo que ser el Tito de Molotov para que me hagas una entrevista de música. No, puta, tú buena esa. No, y también fue, ahí hablamos de todo, cabrón. De cómo tocaba para los narcos y todo el asunto. Oye, pero cuando, y justo yo, cuando tú compones, tomas en cuenta sensibilidades. Dices, puta, esto sí, este, puede joder a la pipa, lo puede malinterpretarse. Este, haces un ejercicio de autocensura. Yo no tanto, ¿sabes por qué? Porque creo que de alguna forma, aunque chuta muchas de esas personas, piensen que soy como un dinosaurio que me han tenido que culturizar a través de la cancelación. Yo ya estaba consciente de todas esas políticas, de esos cuidados en el tema de género. Porque vengo de esa música, lo que sea, yo me eduqué escuchando hardcore, reggae, hip hop. Y toda esa música tiene una conciencia, habla de algo político, de algo social. Entonces, nunca he hecho una canción como denigrando a una mujer así frontalmente. Pero sí con peladas bailando y toda la abogada, loco. Pero eso es bacán, pues, ¿o qué? Claro. No, no, es que hay gente que no le gusta, pues, loco. Hay gente que dice, ahí está cosificando el cuerpo de la mujer. No, 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 porque... Como, por ejemplo, lo de la pobre Miley Cyrus. O sea, hay gente que parece detestar ver el cuerpo de la mujer, loco. Viste que en, ¿cómo se llama? En Europa suspendieron las chicas que salían en estos, ¿cómo se llaman? Como kimonos, ¿cómo se llaman? Concierre aquí, ¿cómo es? Este, no sé, como enterizos, así. Bueno, esos enterizos de la Fórmula 1 que salían botando el champán y con los ramos de flores y esas huevadas. Les quitaron el trabajo a todas, otro grupo de mujeres diciendo que están cosificadas. Y este grupo de mujeres que eran modelos de la Fórmula 1 salieron a protestar diciendo como, qué chuchas, loco, me encanta hacer esta huevada. Amo estar con los pilotos, amo lanzar el champán. Amo estar buena. Amo estar buena, amo estar con la gente aquí y lucirme. Entonces, yo creo que cada quien que haga su vida, bro. Claro, loco, o sea, y las modelos son así. ¿Qué opinas de que en Miss Universo participen transexuales? Estoy de acuerdo, bro. Y que los transexuales compitan deportivamente con las mujeres. Tal vez ahí no sé, porque no sé cómo será en condición de fuerza y eso, pero en tema de belleza yo creo que si vamos a este tema que casi, casi ya es un concurso casi de caballos de paso, ¿cachas? Que es como, porque se pone en esa posición también como, ¿quién camina mejor? También hay la parte intelectual, obviamente, que responde en par preguntas. Parte intelectual, mi brother. Bueno, que responde en par preguntas. Claro, a lo final es eso. Si gana una persona trans y está más rica, si es que en eso se vale el concurso, está bacán. Claro, pues. Ahora no sé en el tema, no sé cómo será en el deporte. ¿Y qué harías si te encuentras con un trans así en una disco, loco, y no te enteres? Le bailo nomás, pues. Yo le pucha, yo, casándome termino, pues, probablemente, loco. Pero en deportes es más jodido, pues, loco. En deportes sí creo que tal vez debería haber una norma ahí, porque sí, entiendo, por ejemplo, en el caso de las hermanas Williams, las tenistas, por ahí un técnico de tenis decía, no me acuerdo el nombre más famoso, decía como que cualquiera de ellos, tipo contra Nadal. Puede competir. No, no le llega, no le llega, porque es como una cosa de, la fuerza de este man es superior a ellas, ¿cachas? Y en tema fuerza no podrían competir en la misma categoría. ¿Boxeo, brother? Sería violencia de género. Pero suponte el UFC de chicas, a mí me gusta más que el de hombres, ¿cachas? Pero porque la ropa corta, dices tú, ¿no? No, por la cantidad de, o sea, porque hay como otro juego implícito que es también... Nunca he visto uno de mujeres. Es vacanzote, loco. Es como que también, es como leonas, ¿no? Así como, ¿quién es la más cabrona, cachas? Y hasta por ahí, ya está en el suelo y pum, le van dando uno más de yapas. O sea, que se ve como más ñeque, más rabia, más instinto, aparte de toda la técnica y la fuerza deportiva de las manes. No he visto de mujeres, ya voy a ponerme a ver. Oye, ¿cómo va lo urbano, loco? O sea, cuando tú arrancaste, hace ya algunos años, porque tú lo ven aquí todo juvenil, pero el señor tiene sus años, la calle era distinta, la escena era distinta. Yo creo provenir más o menos de la misma época en la que los jóvenes cultivamos de concierto en concierto, cachando la escena y tratando de seguir a las bandas, tratando de encontrar esos nichos. Ahora yo ya no veo ese movimiento. Seguro que es porque no salgo tanto. Creo que ya el tema de la seguridad afecta también a que vayamos de bar en bar escuchando. ¿Cómo ha cambiado la escena? O sea, primero creo que hay un tema de ciudad, ¿no? De que se está regenerando. O sea, después del tema pandemia, todo se fue al carajo. O sea, te digo, clubs nocturnos, salas de conciertos. Entonces, todo se fue a lo clandestino. Un montón de fiestas clandestinas y ese tipo de cosas. Ahora está otra vez reformándose en salas de conciertos. La movilidad es difícil en esta ciudad. Siento que nos hace falta un poco de eso. ¿Tú tocas en fiestas clandestinas? Ya no tanto, pero sí he tocado, sí. Obvio que sí he tocado. Pero ya, como se está normalizando todo, ya no tanto. ¿Pero qué es una fiesta clandestina? Es una fiesta en casa, bro. Una casa de un mijín. Pero eso no es clandestino. Pero lo que es una fiesta en mi puta casa, ¿qué va a ser clandestino? Bueno, puede ser, pero el tema es que chuta en cualquier capital del mundo. Tienes una sala de conciertos, un bar, un club, una discoteca, un lugar bacán y no tienes que estar... Porque se hace esto porque estás marginado del acceso a esas cosas, ¿cachas? Al menos en el tema pandemia. Y además por seguridad, por loco. O sea, porque a mí me invitan un concierto así. Por impuestos, por... En La Mariscal, loco, yo no te voy ni a bailar, por loco. ¿Ves? O sea, el tema de La Mariscal, que era un lugar increíble. O sea, el alcancísimo ahorita es como... Creo que es salvable. Deberían ahí meter un capital para regenerar eso. Yo pensé que la pandemia era la oportunidad para destruir todos esos bares de escopolamina que habían. Y hacer... Porque el barrio como barrio es una joya, pues, loco. Y capital de la... De decenas de movidas en esta ciudad. Pero a pesar de eso, en el hip hop, ¿Ves legado? ¿Ves quién venga tras tuyo? ¿Antes yo veía más? ¿O será porque yo estaba metido? No, no, no. No sé si hay una escena grande, loco. O sea, veo una escena grande así como en el rock, en el indie. Le veo como que en la electrónica. Pero no sé si en el hip hop o no lo he visto. No, yo creo que el hip hop incluso es hasta más grande que el rock, loco. ¿Sí? Sí, pero lo que pasa es que es otro estrato y otro... Está en los barrios. Está en los barrios de las ciudades, no solo de Quito, de Latinoamérica. Y es gigante. Por eso, pues, vos los números del rap en redes versus los números de otros géneros son superiores casi siempre. Pero te estás sumando vos a todo lo urbano. O sea, también queriendo subirte en la camioneta del regal. No, no, no. Al rap dije, rap dije. ¿Solo rap? Rap, sí, 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 sí. O sea, hay buenas bandas de acá que tienen un montón de... ¿Cuáles se te vienen a la mente? ¿Nuevas así como para... O sea, nuevas, por ejemplo, no tan nueva, pero que está ahí y que ha hecho full cosas, es donde gente, por ejemplo, tienen como un nuevo disco increíble, se llama Legado, vayan y escuchen, eso está fino. De ahí como viejas, por ejemplo, Estrategia, cachas, esos manes tienen puta full números en su música y están ahí. Los mismos Mugresur también está... Los Mugresur son... Y más nuevos está Sudamerican o... O sea, la movida está viva. No, es que sí, hay un montón de rap, lo que en el Guaya está el Cholo. Hay un montón de hip hop pasando y haciendo cosas potentes. Pero si no que obviamente nunca están en el sensor. Suponte, en el Quito Fest no hay representación. ¿Por qué no hubo? Tal vez se necesita un propio festival de rap, yo creo que ese es para mí el... Yo sí pensaba el otro día hacer uno así como puta, te traes 10 ecuatorianos y te traes puta a Natch, y a mí me gusta la vieja puta de los violadores, este... Y es un tremendo festival, pues, loco. Recién hubo que vino Natch, ¿viste? ¡No! Vino Natch y Morodo y The Wailers y... Ya no salgo nada, loco. ¿Hace cuánto fue que vino Natch? Hace dos semanas, creo, loco. ¡Qué vieja! ¿Y dónde tocó? En Cumbaya, ese lugar no. ¿Dónde es? Por el antiguo aeropuerto, dice, la people. No, pero sí... Yo estaba tocando, yo también pierdo full shows porque ando camellandito, Dios bendito. ¿Y cómo estás tú de material? Bien, sacamos un tema... No, yo hablaba de material. Bien también. Trajiste material. Bien también. No, de material musical. Material musical, bien, loco. Tengo un disco nuevo, se llama Flor y Puñal. Aún no sale, pero lo estoy develando así por singles. Ahora mismo estoy promocionando un tema que se llama La Llamada, que es con el Álvaro Bermeo, de Guardarraya. Claro que sí. Y está bacán, loco. Nos metimos en los 50 virales de Ecuador. Vamos, creo que dos semanas, loco. Lo cual es un récord porque... Esa nota es como que sales un ratito y pum, te echan, te gana tu cualquier reggae chaflaun porque, claro, eso está copado de música que no es de aquí. Es virales de Ecuador, pero nunca hay un ecuatoriano. Son virales de que están consumiendo en Ecuador. Que están consumiendo, sí, compartidos por redes, por TikTok, por Instagram. Entonces, en este mismo momento, traigo la buena nueva de que están los Fin Original Monks, Papaya Dada y nosotros. Y ahí estamos. Con los Monks también este mes en el castigo y con Bermeo también. Este diciembre voy a dedicarme a la cultura porque estoy muy poco harto de la política. Bien. Y voy a terminar el año. Pero igual nos traes a hablar de política, chucha. Pero, chucha, es que ya soy así enfermo, loco. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga, pollo? Ya me sale por los pobres. También vamos a estar con los Don Medardo también. Bueno, bueno. Oye, pero ¿y el reggaetón? ¿Te vacila? No, a mí sí me gusta. ¿A mí? A mí siempre me gustó, te voy a ser sincero, porque yo también crecí en esta época de... Chucha, en el 97, en el 98, loco, que estaba todo. Todo lo de Playero, todo lo de Boricua Guerrero, Chuchatego Calderón, Eddie D, Vicocito, todas esas cosas. Entonces, a mí me gusta desde ahí, loco. Entonces, sí, soy también un conocedor. Pero Vico no es tan real. Para mí Vico es más hip-hop. Es más hip-hop, pero sí tiene sus batacas de dembobo ahí. Sí, sí, sí. Tiene sus baterías de dembobo. O sea, es como buen caribeño, pues. Bomba para finca. Esa entre otros, la vecinita también tiene, que eso ya es más. La vecinita tiene antojo. Sí, pero Johnny Presidio, por ejemplo, es hip-hop puro. Tony Presidio es hip-hop puro, loco. Y hip-hop cárcel, pues, loco. Claro, no, sí es bacán. Sí es bien bacán. Oye, pero ¿te gusta todo el reggaetón? No, puta, sí, hay unas cosas asquerosas, loco. ¿Cómo qué? Chucha, como esa man, algo cat, ni sé, como, ¿cómo es? No, no doya cat, no, eso. No, esta man, ¿cómo es? Como una de México, algo así. Que es esa de como, para chuparte el pene, ni sé, que dice la canción, el coro, así. ¿Cuál, la que canta con cartel de santa? No, 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 no. Pero supongo que mi cartel de santa nunca me gustó tampoco. ¿No? ¿Por qué? No sé, no me gustó nomás. Hay muchas cosas que me deberían gustar que no me gustan, y otras que la gente no sospecha que me gustan. Oye, pero los hip hoperos ven así al reggaetonero como por abajo del hombro, como que lo tuyo no es música, en general. O sea, como se cree en una casta superior, artísticamente hablando. Yo creo que los hip hoperos público, sí. ¿Cómo público? O sea, el público del hip hop, yo creo que sí. Pero el hip hopero músico, artista, que tiene, chucha, dos milímetros de oído. Cacha que para hacerte un reggaetón bien hecho, ¿no? No, un reggaetón turro sí te hace cualquier. Pero un reggaetón bien hecho que solo oyes dos compases, hijueputa, y te quieres lanzar a la pista a perrear. Eso también es un camello, cachas. Es como un conocimiento también. La gente aquí en los comentarios ya debe decir, huevada, deben de mandar a la verga, pero... Ya manden nomás a la verga, tienen todo su derecho. Pero a eso voy, o sea, a mí sí me gusta como bailar. Eso siempre me ha gustado, como la fiesta, bailar, la noche. Y no me gusta la electrónica tanto, o sea, la electrónica de Howdy, Tecno, de Quito. Eso no me gusta. Más experimentalosa me encanta, pero la joda, pachanguera, sandunguera, eso sí me gusta. ¿Y sigues yéndote de fiesta? Yo sí, por mi trabajo, loco. Mi trabajo es la fiesta y mi trabajo es ser parte de la fiesta. Pero bien podrías tocar e irte, ¿no? Todavía te quedas. Muchas veces sí, loco. Y también tengo mi faceta de DJ, así que muchas veces mi forma de estar en la fiesta es pinchando y que la gente baile, cacho. ¿Pero consumiendo también? ¿Consumiendo qué? No. ¿Tragos, drogas, no sé? No. Te digo que ahora lo que casi siempre hago es como... Muchas veces estoy tomando agua o tengo mi huevada de como tres gin tónicos en la noche. ¿Tres tragos toda la noche? Tres tragos toda la noche. Pero cuando rapeo, cuando toco con mi banda o con mis shows en los que rapeo, cero drogas, cero nada. Nada de nada, ni un whisky, ni un trago. ¿Cero de cero? Cero de cero. ¿Desde cuándo? Porque es música de siempre, porque es música muy física, loco. Pero nunca te has presentado mamada a cantar, loco. Sí, pero ha sido un fracaso. Pero ha sido un fracaso. O sea, es como que le digas a Jefferson Pérez, nunca te has presentado borracho en una competencia. Sí, una vez me fue en la verga, igual. Es que es música física, loco. Yo no paro de hablar por una hora y media, saltando, hijo de... Otra cosa es como, en el rock se da más porque... Y hay canciones hechas definitivamente para la droga o por la droga. Pero esta huevada es como una letra que se me olvide, me enredo las gradas y... ¿Te ha pasado? No por el coche. Miles de veces, miles de veces. Puta, yo la memoria de los hip hoperos, puta, es envidiable, pues, loco. ¿Sabes de lo que me siento más orgulloso? Es que me hice como un método de estudio de letras. Ya. Y le pude enseñar eso a mi hijo. Y el man le aplica para estudiar, para el colegio. ¿Cómo es el método? Es como, escribe cuatro... O sea, la letra, escribe cuatro veces, a mano. O sea, transcribe. Transcribes cuatro veces. De memoria. Ajá. De ahí lees cuatro veces sin música. De ahí lees... De ahí escuchas. Mientras lees, cuatro veces. Y de ahí quitas todo y intentas darle sin nada. Cuatro veces. Y es como así, un día, dos días, tres días, cuatro días. Y es lo caso porque... Pero alguna vez se te ha ido la letra y... Obvio, full veces, full veces. ¿Y qué haces? Chuta, ahí tengo un ángel de la guarda que se llama Vico, loco. El pana con el que rapeo ahí. Pac, salta. También me ha pasado que... Pero tu pana te cacha. Este hijo de puta se me... Claro, es que ya son años de cacharnos y es así como... Tum, ya de una. Es más, ya me quedo viendo como... Aquí va a ser, bro. Aquí va a ser. Se me viene, puta, el Alzheimer en... Treinta segundos, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero me pasaba más antes, loco. Es raro, pero... Extrañamente siento que es mi mejor momento. Así es como que ahorita me olvido y me quedo callado y pum, le caigo en otra que ya solo desde ahí voy. Antes, loco, me caía y es como que me quedaba en un coma en el que ya ahora, ya ahora. Claro. Oye, ¿y fristaleando? ¿Cómo te va? Fristaleando menos. Yo creo que esa es la mente joven es para fristalear. Sí, fristaleo ahí, pero básicamente con mi hijo en la casa, pero... ¿Puedes fristalearte algo ahorita para Daniel Novoa? Qué pereza, chucha. Claro, algo para Novoa. Me das dos bielas y ya me quieres poner a camellar. Chucha, tu madre, gratis, para colmo, loco. Salud. Salud, saludo. Toma, toma, toma tres bielas si quieres, hermano. Yo creo que fristaleo cuando también hay ambiente, loco. Supongo que tipo así, ya estás entre algunos raperos y unos tragos y ponen un beat y ahí ya, pero así como fristalea. Claro. Hay manes que, claro que lo hacen, obviamente, porque están entrenando todo el tiempo, pero a mí esa... como que ese chip le dejé que se vaya porque estoy más metido en la composición. Es como cuando eres comediante y cuéntate un cacho. Total. De la nada. Deja, puta, acabo de salir del baño, joder, puta, ¿cómo quieres? Eso. Y creen que ya tienes que responder inmediatamente. Oye, pero las letras del hip hop, tradicionalmente cercanas al crimen, la violencia, hay muchísimos casos. Mucho de la herencia gringa de los noventa, de Biggie, de Tupac y de toda esa movida. Hoy por hoy tiene cabida. Full. El hip hop sigue siendo un género de letras violentas. Claro. Claro que sí. Y yo creo que si no... es como en el pasillo, le dicen la misquilla, ¿no? Así cuando tiene el dolor, el llanto, hijoputa, esa mal alegría, esa cosa ambigua entre alegría y llorar. Igual en el rap es como un rap muy catedrático, muy tieso, con un argot muy de libro esturro. Siempre tiene que tener... Pero no romantiza el gángster así, la idea del gángster, que en este país no se está haciendo mierda, no la música, sino los gángsters. Ah, claro. No, no, no. Pero es que lo chévere también que en Latinoamérica el hip hop tomó también un lado que yo creo... Lo social, sí. Hacia lo social. Porque vos te das cuenta que en Estados Unidos todo es dinero. Entonces el dinero es sinónimo de libertad para la juventud negra de los guetos, ¿cachas? Es como, chucha, con dinero sales de ahí y te compras un carro y puta educas a los tuyos, ayudas a tu familia. Aquí el dinero con el rap nunca estuvo, ¿cachas? No es como que, no es como, ah, rap dinero, no. Es aquí como rap, chuta, hablemos de lo que pensamos y de lo que sentimos, ajá. Pero siempre con una pata en la calle, ¿cachas? Sí, y además las músicas populares más se han acercado a los... O sea, como el corrido mexicano, por ejemplo. El vallenato también ha tenido en algunas etapas cercanía con la romantización de los grupos criminales. Pero es verdad, tienes razón. Aquí en América Latina ha sido más como de conciencia social el discurso del rap. Que hay gangsta rap en Latinoamérica también hay. Y yo creo que cuando es real es bacán también. O sea, cuando está cantado desde gente que lo vive así, es bacán. Pero es bacán, es bacán, es bacán. Es bacán como verte una peli, pues como verte un doku, loco. Es como un doku de gangsters de Brasil. Y dices, chucha, qué loco, cómo viven en las favelas de Brasil. A que sea un doku de gangsters de la floresta, ¿no? Ya no le crees y dices... Gangsters de la floresta, hijo de puta, gangsters de la calle Toledo. Vos mismo les puteas a los de la floresta. Yo les putearé, no me entiendo. Oye, pero aquí viene mi pregunta, Nerf. ¿Eso no aporta al crecimiento del discurso de violencia y la vinculación de las nuevas generaciones en los entornos violentos? Es que yo creo que la gente habla de lo que vive también. O sea, en el rap, para que sea real y para que sea honesto y para que la gente lo sienta, tienes que hablar lo que vives. Entonces, si te inventas una novela que nunca pasaste, no es muy creíble. Entonces, yo creo que si estás hablando en primera persona de lo que ves y de lo que vives, no está mal, ¿cachas? Pero yo tampoco creo que hablan de lo que viven. No, pues si hay uno... O sea, yo no le veo a Tres Coronas, pucha, este... Van dejando chispas y huevadas. Claro, no. Yo no puedo hablar por ellos ni por nadie, ¿cachas? Pero te hablo por mí. Yo siempre he hecho como cosas que sí son... O sea, letras que son consecuentes con lo que yo vivo. O sea, nunca te he dicho así, coge una pistola y sale a matar a la gente ni huevadas. Pero tú sigues vacilando la calle. A mi manera, ¿cachas? Como señor, ¿cachas? Como señor, como don. ¿Cómo vacila don guanaco? El otro día me vi una cana en el pecho y puse... Y dije como, desde ahora, por favor, antepongan a mi nombre, don. Claro. Pero ¿cómo vacila don guanaco la calle? Yo siempre estoy en conciertos, loco, y estoy también haciendo talleres. Entonces, también siempre me estoy vinculando con gente joven. Muchas veces de primera me quieren tumbar, ¿cachas? Como, ah, a ver. Pero después cuando se dan cuenta desde dónde yo puedo aportar... ¿Pero quién te quiere tumbar? Es que es como un instinto de la juventud que yo también he tenido, ¿cachas? Como viejo verga, sal de aquí, yo también mucho soy más arrecho. Como ponerte a lo... Ya llegamos, ya llegamos a esa época. A ponerte a lo que está impuesto, ¿cachas? Claro. Pero no, sí es chévere cuando tienes la mente abierta para como poder crear una relación y darte cuenta también de que... O sea, supongo, yo recién hice un... Este año lancé un tema con unos panas de esmeraldas, así con un colectivo como de 13 raperos de esmeraldas. Tampuntos. Que ninguno es conocido y creo que el mayor tiene 23 años, ¿cachas? Entonces, como si es una diferencia de edad grande, pero también es como un... Una conexión por la música que rompe toda esa cosa, rompe regiones, rompe edades, rompe todas esas cosas. ¿Pero por qué no hay hipoperos viejos? Porque creo que somos... O sea, viejos, viejos, digo. No, no, le veo a Luis Miguel, hijo de puta, todavía ahí llenando de conciertos. Pero Snoop tendrá la misma edad que Luis Miguel. Sí, pero claro, y Eminem también ya tiene sus años. Pero son como casos puntuales, ¿cachas? Es que ahorita no todos logran sobrevivir, en el rock también. La mayoría de bandas gloriosas, los Beatles, ¿cuántos discos tuvieron, cachas? ¿Cuántos discos hicieron juntos? Pero Roger Waters toca aquí y los Rolling Stones ya en silla de ruedas. Yo siento que una generación arriba mío van a ser la primera generación en envejecer en el rap. Una arriba tuya. Ajá, o sea, que son Snoop, Nas, Eminem, todos esos manes, 50. Rapear hasta el final. Pero que esos manes lo están haciendo, cachas, y con dignidad. Y los que antes, ¿por qué no? ¿Porque morían de un tiro en Las Vegas o qué onda? No sé, creo que el juego cambió muy rápido antes de que, no sé, no me atrevo a decir, pero pienso yo desde ahorita que supongo el estilo de rapear de los ochentas. Era muy... Era chévere, pero era como cuadradito, ¿cachas? Ajá. Y entonces cuando vinieron estos otros manes que son Snoop, Eminem y todos esos manes, chucha, cambiaron el juego y creo que estos manes no pudieron conectarse a eso, cachas. Pero, en cambio, fue tan grande lo que hicieron estos otros que ya son viejos, que son lo que se llama la golden era, que es del noventas, los noventas. Sí. Que esa mierda es, o sea, al menos en la cultura gringa hay un respeto total de los nuevos para los viejos, cachas. Sí, tú piensas en envejecer con el MIG. Chucha, con las deudas que tengo y con los planes que tengo, no puedo jubilarme, cachas. Pero te ves, deja la plata del lado, loco. Ajá. ¿Te ves? ¿Quieres? Sí, quiero, pero también tengo un plan para hacerlo, cachas. Porque yo no quiero quedarme aquí hasta de viejo, copito, a don Alfonso ahí dándole las noticias, loco. Puede ser. Con mucho respeto para don Alfonso, pero yo ya de viejo, ¿no? Yo siempre digo que, si es que algo el filósofo contemporáneo, Daddy Yankee nos enseñó, con su discípulo Nicky Jam, es que hay que tener una carrera corta, productiva y polémica y un retiro prematuro y seguro. Es que yo nunca he sido tan polémico como vos, cachas, esa es la cosa. No, pero o sea, pero sí, polémica me refiero a intensa. A ver, o sea, a mí sí me gustaría como, obviamente es como, no te puedes tampoco ver de aquí hasta el infinito en el número uno y estar como ahí, porque ha pasado que hay gente que está así, pero chucha, no creo que, eso creo que no es sano para tu vida, Carlos, es como. Estar siempre así, hijo de puta. Así como, ah, como hijueputa. No me da un paro que rico. Ajá. Entonces, eso no quisiera, pero lo que sí quisiera es como, chuta, de vez en cuando tener como una orquesta, un conjunto ahí en el que puedo hacer, porque veo que en mi obra hay ciertos temas como el blasfemia, como este último que hicimos con el Álvaro Bermeo, que son temas como que yo creo que sí podría rapear de viejito, o sea, como que me ponen una silla y podría rapear así como, o sea, con terno, o sea, puede ser una huevada elegante y bacán, cachas, y digna. Sí. Que tal vez no lo hago, puta, 60 fechas en el año, pero si haces… Y nunca has pensado irte del país, a hacer música a otro lado y quedarte afuera, o sea, que he dicho país de mierda, me larga de qué. O sea, constantemente me he ido, verás, o sea, desde el 2004 al 2015 todos los años salí. Pero a dar conciertos y otra cosa. A dar conciertos, claro. Otra cosa es cambiar de domicilio. Cambiar de domicilio, chucha, la huevada es que tendría que tener yo un común capital para ir, quedarme ahí. Y mandar aquí para la family, pues, loco. Claro. Entonces tendría que tener un doble billete ahí de un inversionista, pues. Oye, pero ¿tú crees que aquí todavía hay chance? Es que no sé qué es chance, loco. Yo, gracias a Dios, vengo también como de una escuela en la que yo nunca soñé hacer esta huevada como voy a ser famoso, cachas, voy a ser… Sí, pero ustedes son guerreros, pues, loco, o sea, yo sí les tengo mucha admiración porque, puta, vivir de la música es casi imposible en este país no defraudarte y seguir haciendo arte en este país que te da la espalda al sector privado, sector público, este… Y seguir en la huevada y seguir en la huevada es de sacarse el sombrero, loco. Gracias. Pero sí, o sea, sí, creo que tampoco me veo como un mártir, cachas, porque si no, no estaría haciendo esto. Nunca me ha gustado ser como mártir, sino… Creo que sí disfruto lo que hago, sí me muero de iras un par veces, a veces sí siento que no se valora lo que hacemos. ¿Y qué necesitas del Estado? Porque los artistas se pasan diciendo… Yo del Estado básicamente… Yo básicamente del Estado lo que necesito es que me deje trabajar. Que no jodan. Que no me jodan, que haya un lineamiento como político de impuestos, que sea real, o sea, que a ver, si haces un evento internacional para 20 mil personas haya unos impuestos, si haces un evento en un bar haya otro tipo de impuestos, que se cache todo ese tipo de cosas y básicamente que dejen trabajar, loco. Con que no me interrumpan mis shows, yo me conformo. ¿Y ahora la…? ¿Qué te interrumpa aquí? ¿Que llega la policía abatida y…? Todas esas cosas, loco. Todas esas cosas como hora zanahoria, todas esas cosas que es Quito o la capital del Ecuador y a las dos se apaga. Ahora creo que, bueno, hay unas horas más, hasta las cuatro en algunos lugares. Pero no hay nadie en la calle desde las ocho, pues, loco. Sí, es triste, sí es triste. ¿Alguna vez ha tenido problema con la policía? ¿Has sido preso? Toda la vida, full veces. ¿Has sido preso? Como cinco veces, creo. ¿Por qué? Puta. A ver, vamos desde el principio. Vamos a ver desde el principio, loco. Ves número uno. Ah, suponte por eso. Lo de la tabla pasó, lo del Novoa que quitó la tabla pasó. Sí quitó la tabla. Sí. ¿Sabes por qué me opongo a que quiten la tabla? ¿Por qué? Porque… Porque yo consumo según la tabla, dices, que pucha. Obviamente. Claro. Obviamente, pero digamos, como joven… Ya ahorita no, loco, porque yo ahorita ya estoy en otras cosas, pero pienso en los adolescentes, pienso en los jóvenes, chucha de pelo verde, con spikes, con botas, el man con… O sea, hoy estaba en el Quito Fest y veía, loco, a los chamos y me daba, loco, pena, porque solo es como un policía corrupto, solo le ve. Ay, voy a hacer platita, mijo. Pero has sido toda la vida, cabrón. Pero no, pero con la tabla, tu abogado tenía algo a qué agarrarse, a qué luchar. Vos mismo podías plantarte y decir, existe esta ley, cachas. Los mismos policías creo que por un tiempo, no todos, sí estaba como un poco más ordenado eso, cachas. Hasta que el Huambra conseguía el abogado y había pagado, pues, loco. No, no, no. Ya había llegado el papá para, pucha, poner lo que sea. Sí, sí había como un poco de… Vos eras el único que andabas con el teque en un bolsillo y la tabla en otro bolsillo, loco. No. No conozco otro marihuanero que haya dicho, puta, yo conozco mi tabla, señor policía, este, aquí no llego yo al límite. Esto se abre para full extorsiones, loco, para extorsiones policiales de todo tipo y que se va contra los chamos. ¿Cuánto te llevaron preso? En, chucha, yo nací en Ambato, viví en Ambato hasta como los 25 años, 27 años y era una ciudad súper represiva. Entonces, yo estuve, por ejemplo, en el concierto de Cenotab, cuando fue la dichosa vez en la que por primera vez salimos en noticias de MTV, los ecuatorianos. ¿En el gobierno de Bucaram? En el gobierno de Bucaram, que le raparon a todos los rockeros. Yo logré huir ahí, cachas, me metí en un tanque de agua con un pan a lo que nos metimos de ahí a una cisterna y los chapas merodeando. Se les llevaron a todos y de ahí salió la cisterna vacía, por suerte, loco. Se les llevaron a todos y salimos y así como ya no hay nadie y nos fuimos, loco. ¿Ibas con el pelo largo? No, yo, nosotros como baggy, vestidos, me cambió otra pinta, pero como éramos de una ciudad chiquita, caímos como a ver qué pasaba en el concierto, porque siempre también me ha gustado la música extrema y tenía muchos panas que estaban ahí adentro y que nos llevaron presos, entonces. ¿No se hubiera un tiempo que todos estaban, no todos? No, y seguimos. Pero no te llevaron esa. Esa vez no me llevaron, pero de ahí sí me han llevado algunas. Por ejemplo, una que me llevaron es estando chupando en el río Ambato, cachas, con un primo en mi cumpleaños. Llega, sale una vieja por una ventana y dice como, lárguense guambras drogadictos. Nosotros solo estábamos chupando, pero sí éramos guambras, o sea, sí éramos como de 16 o así. Pero no había estupefacientes en el lugar. No había estupefacientes en el lugar, había licor. Le decimos, no jodas, y seguimos chupando, cachas. Acto seguido estamos conversando. Cuando solo siento así como unos pasos así, regresa a ver y chuchun la bota de un chapa, ¡pum! Me patea, loco. Directo la patada. Directo la cara, la patada. Y mi primo se logra botar al río, loco. Y se va corriendo, loco. Te deja botado tu primo. Pero no, cáchate este pacto de amistad con mi primo. Mi primo ya se podía haber ido, loco. Y ya ve que me amarran, igual. El man estaba como abajo y al frente. El man ve que me agarran y se coge y se regresa, loco. Has hecho, primo. Chucha. Ese man yo le amo con la vida, loco. O sea, es el acto de fidelidad más grande que nadie ha hecho. Y que lléveme a mí también. Ya nos fuimos los dos, pues. Ya nos bajaron todo, nos robaron la billetera. Los chapas te robaron todo. Sí, los chapas, la billetera, el reloj, todo lo bacán. La gorra, todo lo bacán se llevaron. De ahí nos llevaron, puta, una fila india, loco. En el, ¿cómo se llama? En el cuartel de, en la estación de policía, en el cuartel de Ambato, ahí. En la policía de Ambato, loco. Y sacaron a un pelotón en la noche. O sea, como que nueve de la noche. A ver, despertarse. Y los manes, chucha, ya rucos. Pero vos diste pelea para que te... No, no. O sea, te patean y te agarran. No es que vos también soltaste tu niño. Yo tenía el pelo verde y aretes y así. Como que los manes dijeron que éramos homosexuales, chucha. Era en el tiempo que ser homosexual era penado. Claro, un delito. Entonces nosotros estábamos como que en la huevada de... ¿Cómo se llama esto? Pero no te estabas muchando con tu primo. No, no, no. Estábamos seguros de... Solo tenía un aspecto afeminado para el momento tiempo espacio. Para el estereotipo de... Tiempo espacio, chucha. Que es por eso también me identifico con las diversidades. Porque uno, sin estar, ha estado ahí, cacho. Claro. Entonces, chucha, nos llevan a esa huevada, al cuartel de policía, y sacan, loco, y les ponen en fila india a los manes, loco. Nos hacen pasar ida y vuelta a fila india por un pelotón de hijueputas. O sea, unos 40 manes. Dando... Ah, no, y dice, no les den en la cara para que no cachen. Entonces nos daban, pero como... Y es como te cubres... ¿Qué edad tenías? Chucha, 16, loco. Puta, pelado. Pelado. Menor de edad. Un niño, un niño, un niño. Entonces como... Como... Te tapas la cara para que no... O sea, te tapas para que no te den... Y en el medio te pegan tanto que te da iras y te quieres defender, cacho. Entonces como que quieres lanzar un puñete para medio defenderte y... Te hacen verga y así te dan en el suelo. Ir y después regresar. Después de ahí sentados, chucha... Y nos llevaron como cinco días presos, loco. ¿Y tus viejos? Moviendo todo afuera, moviendo las huevadas, pagando cosas. ¿Y el delito cuál le había sido? Chucha, borracho de una vía pública, escándalo, homosexualidad, posesión de drogas... Te acusaron de homosexual, oficialmente. Claro, sí, sí, sí. El señor parece ser un homosexual. Sí, sí, sí. Y... Ah, mira tú. Qué cavernico la equipe. Esto parece que fuera mil ochocientos... Claro. Setenta y pico. Por eso te digo, loco. Por eso te digo yo... Por eso te digo que... Que esto de la ausencia de una tabla se presta para muchas huevadas, loco. Para muchos abusos. Sí, pero chapa si quiere abusar, abusa, loco. O sea, hasta que vos le digas la tabla, ya te rompió la trompa, loco. Ya te rompió la trompa. O sea... Sí, pero... Y si es que viene a robarte, viene a robarte. Si había como algo, digamos... ¿Tú alguna vez pudiste justificarte con la tabla? Pero ahora ya de señor sí, pues... Pues que Don Guanaco puede defenderse con la tabla. Pero el muchacho de 20 tiene ni puta idea que existe la tabla. No, sí tienen ideas. Sí, sí, la gente... ¿Alguna vez has dicho, mire, y empecemos esto que traigo aquí? No, sí. Traje mi balanza, este... Y estoy... ¿Sabías que yo creo que la policía con la weed ya estaba fresca, verás? Ya con el tussi, con esas huevadas ya ketamina, con esas notas densas. Sí. Siempre creo que... Pero yo creo que la weed ya está tan social que yo creo que muchos policías también fuman weed. Eso es un hecho. Ya no te joden si es que te encuentran con weed. O sea... No te jodían. ¿Hasta cuándo? Ahora con esta nueva huevada ya es ilegal, pues. Claro, o sea, pero con la tabla... O sea, ya te vayan fumando hierba y como que... Pasa. Es que es tan... Es tan normalizado, ¿cachas? Es tan normalizado en el mundo, que creo que somos uno de los últimos países y está probado, digamos, por... Oye, ¿y el tussi qué es, güey? Yo ni he probado, pero he visto. ¿Qué es? El tussi creo que en este punto ya creo que tiene hasta... ¿Cómo se llama esta huevada? ¿Cómo es? No, no, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hasta fentanilo ya le meten al tussi. Es una mezcla de todo. Pero es como... Esas son las nuevas drogas de moda. Pero a eso sí no le meto, mi bro. ¿Fumas hierba? Bueno, fumo hierba y fumo hierba ya ni siquiera soy el man que se... ¿Cómo señor? Fumo hierba en agua, en piscina, en el mar, en el río. ¿Cómo señor? Para componer, así hacemos campamentos de composición, fumo ahí para... Ya así, carburando abajo del paso peatonal ya no. No, no, eso ya no. ¿Y otras drogas las consumiste durante tu vida? Sí, no, a mí los psicodélicos siempre también me gustaron, como pienso que hay un lugar creativo, bacán ahí. ¿Pero psicodélicos naturales o los...? Los naturales yo creo que tienen su lado medicinal enorme, cachas. Sí, sí. Y hay gente que... Creo que hay comedor de hongos ya. Hongos, San Pedro, eh... Ayahuasquita. Ayahuasca. Ya. Creo que hay gente que paga psicólogo, terapias... Que se puede solucionar con un honguito, dices. Sí, loco. Para mí sí, siempre ha sido así como ver el problema, verlo de frente, disminuir el ego, cachar qué hay que hacer, volver y hacerlo. Hasta los ochentas hubo mucha investigación y tratamiento de la industria psiquiátrica a base de los psicodélicos. Pero en los ochentas, por ahí, ahí se descubre Prozac para el tratamiento de la depresión y dice, no más psicodélicos, tenemos la cura. Y es un tema de que la industria detuvo la investigación del uso natural de los psicodélicos para el tratamiento de la depresión y de la ansiedad y todo. Ahora están retomándolo. O sea, tampoco... Con microdosis probando. Tampoco creo... Yo creo que cuando toda la huevada se industrializa, tengo mis dudas, verás. Porque has probado alguna vez WIDA en los Estados Unidos. No. O sea, sí. O en Europa. No. Te huevas a decirlo en el canal. Digo, es que no últimamente. No en los últimos... Tres meses. ¿Cuándo prescribe esto en Estados Unidos? No, en mucho tiempo. Pues yo en dos años... ¿Cuándo se cayeron las Torres Gemelas? ¿2001? 2001, creo. Esa fue la última vez. Chuche, lo que pasa es que también yo creo que hay un montón de WIDA que ya tiene como cambios así transgénicos, cambios de las plantas, cachas, que son re heavys. Pero cuando vos eras joven, fumabas la chola prensada esa, meada de rata y de brujo, bañada en tiñer, hijuepucha. Y te venía de hacer aquí. No, pero te digo porque esto me... O sea, yo siempre he pensado como que... ¿Te acuerdas cómo era la chola prensa? Sí, sí, muy joven. Supongo que estaba en un concierto en Ayoni y me dieron un... Así una cuch, loco, que dije, hijueputa, ¿qué es esto, loco? En un rato sentí que el sonido se me iba a caer encima, loco. Ya después me pasó y estuve bien, todo bien ya. Pero después dije, ¿qué es esa huevada, loco? Qué fuerte y qué otra huevada. Cuando hablé con el pan a más marihuanero que tengo así, puta, y el man me dijo, chucha, hay unas cosas en Ayoni que yo creo que ya están hechas para que te dé ansiedad y para que te dé puta pánico. Y el man siendo gringo, ¿verdad? O sea, el man siendo gringo ecuatoriano. Yo me triqué un poco. Después ya me pasó y fresco. Pero el man me dijo eso siendo gringo y siendo marihuanero y gringo ecuatoriano. El man dijo, chucha, no hay nada como una plantita naturalita, así nuestra cholita, pero no meada por narco, sino nuestra cholita normal. Pero cuando eras joven no había la cholita normal. No era normal que la gente tenga su plantita, loco. Lo normal era la prensada, horrenda. Nosotros sí teníamos. Pero vos allá en Ambato. Claro, con Sudacaya siempre fumamos lo mejor. Claro, acá se vendía así lo peor de lo peor. Y los psicodélicos químicos. También, por suerte. Por suerte, últimamente me han brindado cosas que digo, qué chuchas, loco. ¿Te han mandado cosas o te has mandado cosas? O sea, me han brindado cosas y digo, esto no es LSD, o sea, esto no es LSD. ¿Qué es? ¿Qué chucha será, loco? Con anfetaminas, anfetaminas con fresco solo y… Pero porque no está alegre la huevada y más bien que estás así. Porque también tuve la suerte de haberme criado con un pana, que su mejor amigo era químico, que nos hacía unas cosas increíbles. Con fresco solo. Entonces, como que por eso a mí sí siento que la gente está consumiendo huevadas, loco. Y debería haber estas oficinas de las que… Estos lugares de los que revisan como hay en el Estéreo Picnic, ¿no? Que hay este lugar en el que… Hay una carpita que dice, si se va a drogar, déjame ver que se drogue bien. Claro. Que no se meta huevada. Es que yo creo que es básico eso, loco. Porque hay tanto narcotráfico así, batracio, ¿no? Que te ponen ahí… Siempre ha habido, loco. Infetaminas, fresco solo… ¿Alguna vez habrás comprado el raspado de pared o alguna huevada así, pues, loco? Sí, sí, pero chuta… Sí, sí, me creo medio… No sé si ya me consuelo con eso, pero sí creo que estuve… Cuando le hacía estaba rodeado de gente que tenía buenos juguetes, loco. Sí. Oye, y como padre, ¿qué edad tiene tu hijo? Tengo dos hijos. Una hija y un hijo. De 16 y 8. ¿Al de 16 es niño o es la niña? Niña, niña. Niña, joven, mujer. Claro, adolescente. Adolescente mutante. Ajá. ¿Cómo hablarle de drogas desde un… Tal como estamos hablando aquí, hermano. …padre que ha consumido, que ya se fuma un porrito en la playa, pero que tiene su kilometraje? Tal como estamos hablando aquí… ¿Ya has hablado? ¿Ya tuviste esa conversación? Y creo que lo principal es del ejemplo. O sea, a mí nunca me ha visto borracho, nunca me ha visto drogado en un punto en el que… Eh, mija, te presento, Luis Eduardo. Y Luis Eduardo, su galito. Mija, ¿ya te conocí? No, no, nada de esas huevadas. O sea, yo creo que… Creo que es el ejemplo. Yo siempre le he tomado como desde un lado muy lúdico. Pero ya tuviste la conversación. Sí, sí, sí. De todo. Siempre. Yo creo que no es que tienes que tener la conversación, vienes conversando, yo creo. Todo el tiempo conversas como… Ah, ¿por qué se están haciendo esto estos manes en esa fiesta? Ah, porque esto se llama ta-ta. ¿Por qué pa-pa-pa-pa-pa? O sea, no es que tienes la conversación de drogas cuando la man cumple 16 años y le sientas a decir, a ver, mija, a verá, droguita es esto, sexito es esto, ¿no? Chucha, ya es como que tienes… Yo creo que todo el tiempo con mi hijo de ocho también hablamos de cosas, ¿no? Así como que le digo, oye, cáchate esto. O sea… ¿Pero fumas with friends de ellos? Así, la marihuana. Es que eso te digo que yo ya casi no fumo, fumo en un campamento creativo, así como con un tecladista, el guitarrista, en la Amazonía… O sea, no es wake and bake ahí en la casa, así, para el desayuno. No, 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 yo no, pero también está bien los que sí lo hacen. Creo que está bien, cachas, mi droga ahorita creo que es el café y el trabajo, loco. Pero la legalización es todo, ¿no? O sea, y al que se quiera hacer verga, se va a hacer verga con, este… Y con fetaminas y frescosolo, loco. O sea, puedes hacerte verga y matarte con cualquier huevada. O sea, ahorita las que más miedo me dan a mí… Chucha, yo estoy así sentado como… Hace tiempo que no consumo, dice, chucha de probada. Yo he cachado que las drogas más vergas ahorita son las de farmacia, loco. O sea, los chamos andan pegándose huevadas de farmacia y eso sí es… ¿Cómo qué? Así… No sé, como anfetaminas y ansiolíticos, jarabe para la tos, antidepresivos. Pero en tu época también, pues, loco, los rebotes se pegaban duro, pues, con trago, loco. Sí, pero yo… ¿Será que yo no, loco? Yo siempre… Yo tampoco, pero los amigos de Nando, puta. Par veces, par veces, pero así por probar, por curiosidad estúpida, pero… La verdad es que está generalizada esa mierda, loco, y es como… Las farmacéuticas siempre… ¿No ves la crisis del fentanilo en Ayoni, loco? Sí, no, terrible, loco. Oye, ¿y alguna vez has tenido contacto con el crimen? Sí, varias… Creo que algunas veces, creo que sí. ¿Cómo? O sea, que me han contratado así… Sí, gente rara. Ajá, pandillas o cosas para eventos o así. Te han contratado a pandillas y has ido a tocar para pandillas. ¿En dónde? Aquí en Quito mismo. Aquí en Quito. Pero antes de este boom pandillero que hay ahorita que se están dando duro. Claro, ¿y cómo fue esa bobada? Pero no, nada de las pandillas de ahorita, pandillas clásicas. No es que estuve cantando para los choneros. No, 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 no. Aquí está Fito representando. No, creo que ya tienen sus propios artistas de cachado, que has cachado en YouTube. He visto ahí… Tienen todo un arsenal, una disquera creo que tienen los manis. ¿En serio? ¿Pero cuándo tocaste para una pandilla? Para una pandilla hace años, loco, que me contrataron. Creo que era una especie de aniversario, así traían… ¿En dónde, pero? En el sur. En el sur. Y traían… Pero cuéntame bien. Que era como una huevada súper jerárquica. Las pandillas han sido como el ejército, más o menos, cachas, que es como… Hay el jefe y le dice así, Lucho, ¿qué quieres? ¿Quieres una cervecita buena? Yo, gracias. Tráele dos cervezas, así como tienen como oficiales, como rangos como la milicia. Y nada, pues ahí en ese ambiente. Pero estaba chévere, o sea, se pasó chilling. ¿Y pagaron bien? No pagaron tan bien, pero… Cash. Pagaron bien, digamos. ¿Y no te dio miedo? No, porque creo que eran otros tiempos, loco, antes de esta ola ya en el que… En el que ya pasan full huevadas, pues, loco. Ahorita no recibirías un contrato de esos. Aunque no sé si puedes decir que no, para el club. Chuche, claro, si dices que no, ahí mismo te dan el video, ¿ok? Claro, pues, loco, es que ahora ya… No, yo creo… O sea, yo tengo la teoría de que… Bueno, es que también, ¿cómo sabes que te contrata quién, cachas? Hablan con el manager, te contratan a un evento, ni sé dónde, y solo llegas, hijo de puta, que vedo, y pum. El otro día sí, pues, sí toqué también en otro lugar, en otro lugar que… Que no era que me contrataba una pandilla, pero estaba lleno de manes de una pandilla, cachas. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? De las de ahora, ya. Sí, de las de ahora, y te tomas las fotos, y la huevada, y hacen los signos al lado tuyo, y todo bacán, pero… Hasta ahí, pues, loco. Sabemos al guanaco, miembro de tal agrupación criminal, y aquí está la prueba, hijueputa. No digas eso porque… Pero no te da chachí. Tu público curuchupa vaya a señalarme ahora que ya soy… Estamos explicando al público curuchupa que no es así, pues. Si no entiendes, puta, tiene un problema. Pero no te chachí. Sí, claro que sí. Y viendo armas en el público y todo. No, no, me llevan a un lugar, loco, así como con una… Lleno de manes de Medellín, pero así como rarísimo, loco. Aquí en Ecuador. Un lugar rarísimo, y en provincia, ni siquiera aquí en Quito, en un lugar así como chucha, un lugar extraño, un mundo alterno de motos. ¿Pero qué chuchas hace tu manager, pues, loco? Tienes que empezar a preguntarle a tu manager quiénes son sus amigos, pues, loco. No, es que el contrato era en otro lado, en una disco normal. ¿Aquí está el manager? Pero dice… No. Pero dicen… Pero dicen… Refresca las amistades, bro. Escucha esto, escucha esto. Nos contratan para una discoteca. Y después dicen, pero, ¿sabes qué? Hay un auspiciante. Así que vamos a hacernos como un mid and grid con el man, a que le conozcas. Y ese man ha sido como… La ficha. Un medio ficha. Y así con chispas y huevadas y todo. No, 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 no. No se vio nada de armadillas. ¿Nunca ha habido bala en un concierto tuyo? Nunca ha habido bala en un concierto mío. Creo que no, loco. Creo que no. No. Ya, pero tienes que pensarlo. No, no, no creo, no. No, no creo. Peleas nomás. Una vez vi una pelea de chicas, loco, bien chistosa. Te encanta que las mujeres se peguen, vos no. No, no, no. Es que verdad, tengo una… Tengo un fetiche con el tema de las mujeres pegándose. Tengo una amiga que hace artes marciales mixtas, cachas. Ya. Y le veo como haciendo pogo así, que ni sé qué. Acto seguido le veo como que la seguridad le está sacando, cachas. Yo no sé por qué diablos, creo que esta man ha estado como así, medio haciendo pogo. Y una man le dice, oye, quédate quieta. Y la man, no, déjame. La man otra vez, verás, te digo que te quedes quieta y… Haciendo pogo es bailando así, empujándose y la huevada para mi público corruchupa que no tiene un culo. Y creo que le lanza una común… Esta chica le lanza una bofetada a la man sin saber que esta man es como una jefa de artes marciales. Ya, ninja, hijo puto. ¡Tum! Le mete un puñete y le medio noquea, cachas. Pero una cosa hace muchos años y muy particular. ¿Y tú para los puñetes? Yo lo que te voy a decir, una huevada, yo creo que en los conciertos es donde menos peleas hay, loco. O sea, en una discoteca es donde están todos los gallos con gel así, puta. Voy a sacar la puta por la cara en huevón, así. Claro, por la cara en huevón. En los conciertos casi nunca, por no decirte, nunca hay peleas, loco. Nunca hay peleas, es una cosa muy… Yo eche, en mi tiempo sabían, pues, loco. Es una cosa que la gente va a pagar. Ustedes volaban de lado para lado también, pues, loco. O sea, te ibas a un buen conciertito de punk en los 2000. Sí. Había buenos puñetes, pues, loco. En recepciones Miami, hijo puto, ahí había buenos puñetes. Cuando era esa batalla punk contra skinheads, me acuerdo. Claro, pues, loco. Había una riña ahí. Un concierto de dos minutos, al bomberero, loco, en el Amazonas, que creo que fueron destruyendo hasta el McDonald's, loco. Puede ser, pero en la mayoría de conciertos, como al menos de la música que uno hace, casi nunca hay. ¿Y tú para los puñetes? Chuchan, yo evito los puñetes, pero sí soy invicto. Me retiré invicto de ese mundo. Sí. ¿Y repartiste duro? No, no, no. Siempre por defensa propia, porque algún orangután se lanza encima o le pega a alguien, alguna persona que quiera. Juan Daco, antes de pasar a los mensajes que te mandó la gente, ¿qué tienen que oír? ¿Qué se viene? ¿Dónde vas a estar? Bueno, primero que nada les quiero decir que vayan a ver La Llamada con Álvaro Bermeo. Está ahí en todas las plataformas, está en Spotify, está en YouTube. Sé que les va a gustar, así que vayan y chequen, es un videazo, una canción súper bien realizada. Y tengo algunos shows, no sé, pero esto también, el show, ¿esto está grabado atemporal o qué? No, esto es en vivo. O lanzo la data. Esto es en vivo. A ver, vamos a viajar en el tiempo y nos están viendo el jueves 7 de diciembre. Ya estarán chuchaquis de fiestas de Quito. A jueves 7 de diciembre. Entonces, de aquí como que estamos en el jueves 7 de diciembre para el resto de diciembre. Toco mañana 8 de... Mañana 8 de diciembre. Toco mañana 8 de diciembre en Cuenca y toco el 10... ¿En Cuenca dónde? Toco mañana 8 de diciembre en Cuenca y toco el 16 de diciembre aquí en Quito. ¿En Cuenca dónde, pero qué onda? En Cuenca toco en una cosa que se llama Chicha Porn, que hace un restaurante que se llama La Chichería y es como una fiesta de cumbia, pero hay en el medio un entremés de hip hop ahí con quien les habla. ¿Entradas dónde o alguna cosa o la gente solo va? Ahí en La Chichería la gente conoce, es un restaurante que te invito a que vayas, loco. Una panita ambateña que hasta ha salido en Netflix y cocina como comida andina, gourmet. ¿Y el otro dijiste que era en Quito? El otro es en Quito, es el Día del Migrante. Vamos a tocar en el Día del Migrante. ¿En dónde? No me acuerdo ahorita, pero ahí en redes, chequen, ya les lanzo. Ese es el 16 ya. Chequen ahí en las redes de Wanda, va a estar igual toda la info. Vamos a pegar esa Motorex a revisar los mensajes que le mandó la People. ¿Qué pasó con el podcast del man? ¿Qué pasó, man, con tu podcast? ¿Qué pasó con mi podcast, que era el típico podcast de, cómo se llama, de Pandémico? Estaba bien hechito, loco. Sí, sí, sí. Le metiste cariño, loco. Sí, lo hacíamos con full panas que eran músicos, entonces como, digamos que… No, pero en la producción y todo, era cuidadito, loco. Pero en la producción todos eran músicos, la mayoría, o sea, como el 70% músicos. Entonces, al volver la sinergia de los shows… Nunca me invitaste, mamá verga, puta, qué diagato. No duró tanto, no duró tanto como para llegarte a invitar. Claro, todavía no era cool en la floresta. Ahora que ya eres un ícono cool de la floresta por votar la… Claro, un ícono pop de la política en la floresta y estoy invitado a tu próximo podcast. No, no, sí creo que te llamaron una vez, loco. No, no, no me invitaron. Todos los días me levantaba yo a revisar mi teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues, loco, porque así eres, para que veas, loco. Yo, en cambio, voy a que esperamos desde el 2019 como la 10. Si vuelve, te invito, si vuelve, te invito. Pero, ¿por qué se acabó? Justamente por eso, porque para mí fue como un emprendimiento pandémico, porque no hacía nada antes de que vuelvan los toques, ya volvieran los toques. Me dediqué a hacer mi disco y creo que la mayoría de los que hacíamos el podcast están camellando en música, entonces… Pero sí, sí queremos en algún rato volver. Me llamaste un día por consejos de pauta, eso sí me llamaste, loco. ¿Por consejos de pauta? Claro, pues, loco, me llamaste a decir, oye, ¿cuánto cobro por una pauta? Ah, es que querían pautar, cierto. Porque viene una marca importante y quiero sacarles la pauta, me dijo. No, no sacales la pauta, pero a ver. Voy a exprimirles hasta la herencia de los nietos. Digo, pucha, quédale suave, manaco. No digas así, no digas así. No, pues sí me llamaste una vez. Pero yo siempre, suponga, siempre he sido así, que en la música, digamos, hay manes que sí siento que tienen más experiencia que yo. Me dicen, loco, oye, una marca me quiere contratar o tal concierto en tal lado. Pero, ¿cuánto crees que cobraría? Claro, no, no, y además está para, aquí es economía colaborativa. Y además, transferencia de conocimientos para el desarrollo de la comunidad. Yo pensé que iba a ser transferencia en la cuenta de ahorros pichicha. Transferencia, aquí cuenta pirámide. Así, vamos allá a hacer una estafa masiva. Este, ¿cuándo vuelve Sudakaya? Está canceladísimo, eso creo que no va a suceder nunca, ¿no? No, no creo que vuelva. Qué pereza. ¿Un proyecto reggae ya no quieres hacer? Un EP de reggae quiero hacer este año, capaz. Ahí estoy. O sea, estoy haciendo una nueva banda, loco, que eso va a estar heavy. Eso va a estar bien bacán. No es nada que ver con Sudakaya, pero tiene ese vibe así de, como de fiesta y tropicalo y de así, está bacán. ¿Cumbianchera? No, cumbianchero. Más bien así como de embousera con, no sé, instrumentada, pero así chévere, con media salsera, así. Medio swing original monks. No. Van a ser los swing original monks, así, una cosa. Nada que ver. Otra cosa. Ya escucharán que ahí nos pondrán el apodo cuando salgamos, la etiqueta. Siguiente. ¿Para cuándo un evento como Hip Hop en el parque en Ecuador? Justo hablábamos de eso. Puta, no soy el alcalde, bro. Que yo no puedo hacer eso. No, hacemos los locos. O sea, te pongan pato. Organicemos. Yo me lanzo en Quito. Y hacemos el cocierto en la tacunga. La posta fest. Claro, claro. Este, con los swing original monks. O sea, sería bacán que sucede, es lo que justo decía, capaz, ya no le compete al Quito Fest que seamos parte de eso, sino hacer un propio festival. Hubo uno este año, que se llama Barrio 593, que fue en el Ágora de la Casa de la Cultura. Ese deberías haber ido, loco. Pero el Quito Fest recién vuelve, loco. Ya le ha pasado crudas el Quito Fest. No, no, no. Puta, diez de sus veinte años. Pero no le estoy lanzando hate, sino diciendo, capaz el Quito Fest ya no es del llamado a eso. Es como que, digamos. El Hip Hop debe tener su propio Quito Fest con juegos de estar y mujeres suelas. Sí, claro. Hip Hop Fest, cachas. Claro. Hip Hop, Quito Fest. O como chucha le quieran llamarlo. Vivanco Alcalde 2027 y lo seleccionamos en cualquier momento. ¿Te gustaría grabar con Visarap o algún artista famoso? Obviamente que eso es como un cliché que el mundo quiere que hagas. ¿No te gusta Visarap? Que hay de todo ahí, loco. O sea, hay cosas que sí me gustan full y otras que no me gustan tanto, cachas. Siendo honesto. Sí, la de Peso Pluma es una huevada. Eso también es lo bueno de no pertenecer al mainstream o nada que puedo decir lo que realmente pienso, cachas. Hay cosas que me parecen bacanas y otras cosas que no me gustan tanto, cachas. Y en Visarap todo el mundo va a putearle a alguien y a descargar alguna huevada personal, loco. No, sí, sí hay cosas. Yo las que he visto, todo el mundo sale, residente, a putearle a J Balvin, loco. O sea, Shakira putearle al otro. O sea, es como que parte de un paquete de un psiquiatra viene con un video de fucking Visarap, loco. Simón, capaz no quiero hacer tanto mi sesión Visarap porque aún no tengo un problema. No tienes a quién putear. Existencia grave, Simón. Claro. Tengo que dividir, un divorcio o algo así. De divorcio siempre está Visarap, terapias, arroba yahoo.com. ¿Tenemos uno más? Ese fue el último. Querido Guanaco, suerte. Me alegra muchísimo verte activo, creativo, centrado, en escena. Este, siempre es bueno que la comunidad hip hop vea ahí un referente, este, echándole pa'lante. Uno, uno de los referentes, hay algunos. Sí, sí, sí. Pero te voy a pedir que me pases un mensajito con links ahí de los nuevos que me dijiste. De una, de una, claro. Acolítame con eso para... De una, yo te mando. Porque sigo yo ahí con el Chojin y con violadores del Versio. Que no está mal, son buenos. Son buenos, pero ya... Es la mierda clásica. Me falta, me falta renovar y estoy ahí con la, este... A mí me encanta hacer playlist, ya te armé un playlist ahí. Sí, loca. Es como un hobby. Yaño, querido. Y yo les comparto el playlist en Instagram. Eso. Aquí en el capítulo mismo podríamos poner... Ponemos aquí, pero por eso tiene que estar antes del jueves 7. Ya. Este, el playlist aquí abajo van a encontrar, este, el playlist de... Antes de mañana. Pero si ti, son nuevas promesas del hip hop nacional. No, pues conmigo también, pichiche. Ya mételo ahí un par de... Claro. Un par de teméticos, señora. De autopromoción. Feliz, viva Quito y todas las notas. Espero que no la hayan cagado y con esta empresa, después de fiestas de Quito. Si es así, me cago de risa que hay internet en la cárcel y lo puedan ver. Nos vemos la próxima. Hoy voy a probar el hambre, no puedo esperar. Quiero ya mi rapidito. Rapidito, rapidito. En tres minutos como sabe rico. Rapidito, rapidito. Qué fácil preparar este vasito. Fideos rapidito, en ocho sabores. Rapidito, en tres minutos come sano y rico. ¡Suscríbete! 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 La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños. Ubicados en las calles Manaví, desde Coronel hasta Chimborazo. Febres Cordero y Capitán Nájera, desde Eloy Alfaro hasta Chile. Y Cacique Álvarez, desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre, de 9 a 17 horas. Juntos, hacemos un Guayaquil más productivo. Si eres la primera en despertar para cuidar de tu hogar y tu familia, para que a ellos no les falte nada, salud, alimentación y bienestar, Cuidando Vidas es para ti. El primer sistema de cuidado del Guayas y del Ecuador, que a través de sus servicios gratuitos reconoce tu esfuerzo y trabajo en casa. Cuidando Vidas, de la Prefectura Ciudadana del Guayas. ¡Hey! ¿Quieres ver algo gracioso? El mejor plan está en casa. Porque ahora tendrás todas las series y películas de HBO+. ¡Hola, Peter! Incluido en tu plan de internet de fibra óptica. Todo desde 17 dólares. Contrátalo al 505 mil.